Hei 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 mis amigas y bienvenidos a nuestro canal y el día de hoy estamos en la segunda parte de nuestro unboxing que empezó con el señor Thomas, mamadísimo Frank y aquí tenemos al señor... que es Roman, eso pone en la caja, no es mi culpa Bueno, este es un pequeño set de Lego que pone que es de Spider-Man Far From Home pero por detrás te muestran al buitre y el buitre apareció fue en la primera, es decir en Homecoming, o sea no tiene sentido Estoy grabando esto muy por la noche y quiero dormir Bueno, si no podéis abrir las dedos con ayuda de un adulto o una adulta, bueno, será mi frase solamente que en el vídeo anterior no la dije Y bueno, aquí tenemos a Spider-Man y no hay nada más en la caja O sea que el buitre viene por separado Bueno, aquí tenemos el montonazo de piezas, de las arañas y un montón de cositas más De hecho, hay brazos, esto es un brazo de qué, de esqueleto Ok, con cuidado porque las piezas se pueden perder Ahí está Ahí está, tenemos al señor Spider-Man Y no solo eso, sino que aquí tenemos la pequeña mascarita con pequeñas arrugas aquí A mí siempre me ha parecido que el tipo de esculpido de Lego siempre ha sido muy... aunque simple, muy detallado Porque puede ser un monigote así, pero la pintura ayuda Y por eso es que siempre la pintura acompaña al esculpido y bla 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 Ok, pues después de un largo rato investigando encontramos las instrucciones Es que no me lo puedo creer Lego, no me pongas las instrucciones aquí porque en un papelito como todos Os grabamos Así que aquí tenemos el clip de laCTMC Gracias por ver el video. 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 ¡Qué guay! Bueno, no, yo no la tengo ni la voy a tener nunca porque yo no sé dónde mi mamá de dónde se sacó esto y nunca lo sabré. Pero bueno, yo supongo que en cualquier Legolandia se puede encontrar esto. Ay, Dios mío, pues nos ha sobrado una mano, que es la mano de repuesto de toda la vida. Y bueno, pues aquí está. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!